Hola, bienvenidos a un nuevo avance de nuestra novela de Gémonos de Vargas. En este nuevo avance veremos que Camila le dice a Justín Julio que hay que ayudarle a Ramón urgente porque lo echaron del periódico, que se quedó sin trabajo y que hay que pagar muchas deudas. A Ramón le presenta el nuevo director del periódico. Ramón le dice que mucho gusto y que ya se conocen hace mucho tiempo. El nuevo director del periódico le dice a Ramón que él es un mal periodista, que deja mucho que decir por la manera en que está saliendo del periódico. También veremos que Valentina se reúne con Alejandra, su vieja amiga. Alejandra le pregunta que con quién se casó y cuál es el nombre de su esposo. Valentina le dice que se casó con Ramón Vargas. A Alejandra no le gustó nada escuchar esto, pues siempre estuvo enamorada de Ramón. Alejandra hace sentir mal a Valentina, diciéndole que ya no es la misma de antes, que está muy gorda. Valentina llega muy alterada a su casa y le pregunta a Ramón y a Camila que si se ve muy mal, que si está gorda y les pide que por favor le digan la verdad. Valentina me molesta, prohíbe la preparación de algunos platos en su casa.